¿Por qué parpadeaba mi luz? ¡Cállate a mi amigo! ¿Qué? ¿Qué putas fue eso? No mames, creo que se murió, güey. ¡Ay, María, por ahí se pasa y me quedo con el video, no se me quedo con el video, no se me quedo con el video, no sé qué le pasó a Randall! ¿Cómo que corro? No, no quiero correr, no quiero correr, no quiero correr, güey, no quiero correr. No mames, no mames, no mames, con los ojos cerrados, güey, no quiero, no quiero, no quiero, ¿por qué se murió?